Hola chicos, estamos en Minecraft, estamos en U8CMITABY, mierda Tengo unas putas botas de asco Eh, vengo a presentaros mi Pfff, presentaros, ¿sabes? Vengo a enseñaros mi pack de mod modificado O sea, es igual que el de antes, o sea, del que Ahí va, ahí va ¿Qué haces ahí? Ese pavo no se va a dejar de ahí en la vida, ¿no? Ojo, ¿será que la veo? No, era momento, era Era mi momento, era Vodafone A ver, un tío aquí, que no se da cuenta, creo Pero es que me va a hacer un clean Ese de ahí arriba, me va a hacer un clean De esto que dices tú, legendario ese clean up Ojo Piojo Madre mía, que no viene, no viene, perfecto Madre mía, no tengo caballos, espero que no venga Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Eh, pues nada O sea, es igual el pack, simplemente Tengo puesto, o sea Simplemente he puesto La cosa esta de Ese era como un puto cristal What the fuck Tengo puesto la cosa de Del, del sprinting toggle Que no uso sprinting toggle Solo tengo para modificarlo Y también tengo puesto El keystroke en modo Un poquito modificado a mi gusto Y lo tenéis en la descripción para descargar Ya sabéis que Este pavo tiene, tiene speed, macho Este pavo tiene speed Y es una putada eso Es una putada, pero creo que le pillo Ojo Le engancho Le engancho un enganchado enganchándole Madre mía, le engancho un enganchándole Bien enganchado Bueno, pues eso, ¿no? Que lo tenéis en la descripción para descargar Y creo que O sea, es de más O sea, es Es obvio, ¿vale? De cómo se descarga O sea, de cómo se Sí, de cómo se descarga Así que no creo que Necesitéis Y bueno, de cómo se ponga No creo que necesitéis nada Para instalarlo O sea, simplemente lo tenéis que poner En vuestra carpeta de mod Mi carpeta de mod Y ya está La tenéis en la descripción para descargar Y poco más, la verdad Poco más que comentaros en este vídeo Mucha gente ya me quería Que subieran estos dos Bueno, básicamente Mi carpeta actualizada, ¿no? O sea, con estos dos nuevos Así que ya la tenéis No rayéis, ¿vale? No rayéis Y este compañero de aquí ¿Qué hace? Hola, hola, amigo ¿Qué tal? El agua colocándola bien Mal, ¿no? ¡Ojo! ¿Cómo no le puedo ser hit? ¿Le llego a pegar ese hit? Vale, allí ¿No lo tenía con webs? Madre mía Si yo con las coves Esto es mitad de wing Ya, casi, ¿eh? A ver, vamos a buscar gente De esto Para un momento foto No está en el boche Ah, no Ah, vale Porque querrá para un momento De que me pare Y un momento Pues luego me para un momento Cuando gane, tío Yo qué sé Gua, ¿cómo me ha dado el hijo de puta? Gua, me ha pegado de tomar por culo Chaval, una flecha A ver, vamos a intentar hacer un clean Pero sin que se note mucho, ¿vale? O sea, en plan De estos clean ¿Qué dices tú? Eh, perdón ¿Qué me he pasado? ¿Sabes? A ver Este pavo Me he parado para eso O sea, y se ha venido arriba, ¿eh? Ojo, que se ha venido arriba Ojo, se ha venido arriba También se ha venido arriba El que viene a hacer clean ahí ¿Sabes? Está parado ahí Cruzando la espada En plan No me veas, ¿vale? No, no O sea, parece que te voy a hacer clean Pero es mentira En realidad se me va a hacer clean Este pavo se ha tomado una head ¿Tú? Yo no me he tomado una head Porque soy un tryhard, ¿sabes? Pero Vale ¡Hala! ¡Hala! Ha venido directamente a por mí No, hombre, no ¡Puta! ¡Puta! No me gusta No me gusta boche de mitad En realidad por las clean Pero Pero si hay que Jugarlo Se juega Ven aquí O es que ¿qué hace? Que no oye Ojo Eso Eso ha sido una head Y eso Es otra, ¿sabes? Y yo todavía no me he geleado Ninguna vez Es que me voy a gelear Porque es que todavía Me van a ir por detrás No Si es que ¿Cómo se acaba? Le voy a hacer focus a este pavo Está ahí Ven aquí Ven aquí, pequeño Se olvida por mí, ¿eh? En realidad A los otros le da igual O sea Su objetivo En la vida Es matarme Si me mata Este pavo No se le dan Le dan El Nobel Bien Puto Pero es que no se sabe secar Amigos Es que Para Para hacer clings Mínimo Te tienes que tener El master Vale Perfecto No me han hecho bien Y este Ojo Madre mía Triple hit Madre mía Si no sale ni donde está ¿A qué estás jugando, amigo? ¿A qué estás jugando? No, hombre Si es que me pega a mí Pégale 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 Mi armadura será Menos uno ¿Sabes? O sea Ahora quiero ver mi armadura De Protein Un pechera Y tiene main De fire Fuck Estamos un poco Lo que se dice En la mierda ¿Verdad? Vale Voy a intentar matar Con mi habilidad de De tocar la polla Tengo una sal O sea Es que Me da pereza Usar el 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 junkie aquí En esta modalidad Si os digo la verdad Si os digo la verdad Me da pereza Y diréis ¿Por qué? Pues No sé Me da pereza Tío ya Eh Me he bugueado Hijo de puta ¿Cómo aprovecha el cabrón? A ver ¿Esto qué les pasa? Uh Muere 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 Pégale Pégale Mejor Porque es que Si no Y pechera Sin de casualidad Si pechera Ni de casualidad Tengo una buena ¿Sabes? A ver Puede Puede parecer Que a lo mejor Estoy un poco En la mierda ¿Vale? O sea A vosotros Puede dar Esa sensación Pero es que En realidad No O sea Parece que sí Picture El picture Se llama Backtap O sea A lo mejor Vosotros decís Guau El marquista Que está jugando No sé qué O sea Juan Pero en realidad Sí O sea En realidad Sí O sea Lo estoy haciendo De broma Mierda No le he pegado Con el fire Pensaba que sí Pensaba que sí Este tiene speed ¿Por qué corre? Amigo No se ha tratado Vale Ahí Parece que me ha escuchado Este tío Tiene que tener Una espada Madre mía No se ha geleado No se ha geleado Ojo Mi oportunidad Es ahora Vodafone Vale Me ha geleado Y ahora Ya con esto El tío Se olvida Ojo Un buen amigo Un buen ahí Un buen ahí Dale, dale, dale Síguele, síguele, síguele Puede parecer Tu B1 Pero no Qué hijo de puta Ahora te voy a hacer Te voy a lutear Todo el staff Ahora te voy a lutear El staff Por cabrón Y el otro payaso Me va a venir A que sí Ojo No tenía ninguna espada buena Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a Tengo pechera Pro T1 Fucking cleaners Dice Fucking cleaners Y ha hecho clean Me encanta Bueno, te voy a hacer Te voy a hacer a lean Por payaso A mí no me dice Yo Solo clean apeo Cuando ruseo En la final Yo nunca clean apeo Ahí va Pero ¿Por qué me viene? O sea Se pasa corriendo de mí Toda la puta partida Y me viene ahora ¿Sabes? Cuando Mira Por payaso Venga Tonto Y este Me va a hacer clean También, ¿no? Morite Puto Me encantaría Que O sea En una partida Entera O sea De principio Fin No me hicieran Clean ¿Sabes lo que os digo? O sea Que de principio Fin No me hicieran Clean Ni una vez Y Esta espada Quita mucho Me estoy dando cuenta ¿Eh? ¡Ojo clean! No, 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 no Bien, 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 bien A ver Vamos a ver Que tenía este compañero Porque Una pechera Prote2 Que es mejor que la mía Patético ¿Sabes? Que una pechera Prote2 Sea mejor Que la mía Bueno Esto incluso es mejor Vale Yo voy a sin Tío ¿Qué maldad? Screening Please Ok Vale, vale, vale Tío, tío Foto, foto Foto Sub Y pues nada El Ya lo he dicho Pero los mods Abajo para descargar ¿Ya, amigo? Venga Go Go, 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 go Go Le ganamos Ojo No, ¿cómo no le ha dado el segundo? Y la agua no se ha quitado Tío Un puto van a ir La agua sigue ahí, ¿no? Sí Vale, ya la he quitado Vale, el doble Y Y Creo que se la he quitado tú Ojalá y se la haya quitado El friend de nuevo Y Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Pero Pero ¡Pum! Nada, pues nada Se me van a romper las botas, chaval Eso es un problema Que se me rompa las botas Que se me rompa las botas Es un problema Porque creo que No tengo ninguna más buena Vale, a ver Mmm Mierda Dale Vale, protetres aquí Uf, de casualidad, ¿sabes? Esa botas estaban ahí De casualidad ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto? ¡Fuck! Justo, ¿sabes? Justo ahí Ahí va Vale Vale, ya lo tenemos Lo tenemos Me ha atropeado Bueno, chaval Espero que os haya gustado la partida Ojo No tenía una Este pavo seguro que tendría una espada ¿O era esa la espada? Vale, esa necuentro tendría mínimo Y seguro que iría full prote Madre mía Botas prote 4 Si las botas eran prote 4 Y cajo prote 4 Este pavo iba full prote 4 ¿Sabes? ¿A que sí? No, pero casi Bueno, chaval Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Los mostré en la descripción Y pues nada Que si os queréis pasar por Twitch Seguramente Este en directo